Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sibón? Bien, pues con mucho gusto de poder saludarte. Yo sé que eres un estupendo cantautor. ¿Cuántos años ya? Pues como dentro de la música desde niño yo empezaba a juguetar con los tecladitos y todo el rollo, pero ya cuando dije voy a ver qué pasa con mis canciones, a empezarme a arriesgar, yo calculo unos 12 años como cantautor, no empecé ya tan... ¿Cuántos años estudiaste piano? He tomado más lírico, pero sí he tenido clases a lo mejor un año, dos años, he tenido por ahí clasecitas con algunos maestros. Oye, ahorita que me estás comentando esto, que de pronto falta ahí alguna nota, digo, no sé como mucho el tema real de música, como muy a fondo vaya, pero de un video que pude ver tuyo, que incluso está grabado aquí sobre el camellón, está un amigo tuyo, supongo que está con una flauta, un flautín. Sí, sí, sí. ¿Es de ustedes que hicieron la música completa? La canción es mía, es una canción mía que tuvimos el gusto de que se hizo viral en internet, se llama Te Quiero porque sí, por si la quieren escuchar. Ay, sí, está madrista. Es una canción súper sencillita, pero de repente vimos que a la gente le empezó a gustar, y a estas artistas hicimos una campaña que mandaban su foto con un cartelito, y llegaron de todos lados del mundo varios artistas. Oye, es que ese me encantó a mí como para un TikTok, pero como de muchas frases positivas. Hemos tenido la oportunidad de ya hacerlo a reclusorios, zonas marginadas, a niños con cáncer, esa música como que ha tenido ese perfil de establecerse por ahí. Oye, Sergio, y yo creo que todos tenemos una misión en la vida, aportar algo a nuestro municipio. Tú cuéntame, o sea, ¿qué es lo que te gustaría? ¿Cómo te gustaría que dijeran, ah, Sergio, así? Yo creo que las dinámicas sociales cambian a partir de que tú te valoras y valoras al otro, y todo sería diferente, pero básicamente a través de la música de conciencia, si yo lo resumiera en una palabra, eso me gustaría dejar a mí semillas de valoración personal. Sergio, pues un placer, un gusto poderte saludar. Me encantó volvernos a ver, y estoy segura que en lo sucesivo estaremos haciendo cosas bien interesantes para aquí, para nuestro municipio. Así será, muchísimas gracias.